Horóscopo de Piscis para hoy, viernes, 7 de julio de 2023. Las cosas de la economía no van tan mal como crees, Piscis, pronto tendrás suerte. Tienes que confiar más en ti y en el trabajo, tienes aptitudes para superarte. No derroches sin sentido, todavía te hará falta dinero por un tiempo. No le cuentes tus secretos a cualquiera, te podrías llevar un disgusto. Tu impulsividad te hace sentirte mal a veces, pero ahora te beneficia. Tienes que aprender a disfrutar al máximo de lo que tienes, que no es poco. Si te animas a realizar una salida improvisada, te resultará fenomenal, sobre todo, en el amor. Tu cuerpo reaccionará favorablemente a cualquier tratamiento novedoso. Si te pones más en contacto con la naturaleza llegarás a sentirte muy bien. Tu energía está por las nubes, te sentirás muy bien y con ganas de actividad. Trata de relajarte un poco más en este día, por tu salud, evita las tensiones innecesarias. En Videntes.com tienes a las mejores videntes y tarotistas. No olvides suscribirte también a nuestro canal.